Vicky llama Machado, y el Vicky, destruyó tu cara Si tú quieres, ven conmigo, y yo te llevo a Vicky y a Ló Si quieres, ven conmigo, y yo te llevo a Vicky y a Ló Si tú, si tú, si tú Si tú crees que yo te toque, yo te lo voy a dar Si tú crees que yo te toque, yo te lo voy a dar Si tu crees que yo te toque igual yo te lo voy a dar. Si tu crees que yo te toque igual yo te lo voy a dar. Si tu quieres, ven conmigo, y yo te llevo a mi cuarto. Si quieres, ven conmigo y yo te llevo a mi cuarto. Vine en posición, tengo tentación, guial. Vine en posición, tengo tentación, guial. Vine en posición, pones el cuerpo. Te digo, mi mamá, que me tienes en descontrol, guial. Porque de su cuerpo a fuego, guial, te se la han a ti. Si tú tienes un carro nuevo, guial, te se la han a ti. Pero más bien es que tú viste, guial, te se la han a ti. Siempre te se la han a ti, se parecen hasta a ti. Si tú tienes un cuerpo a fuego, guial, te se la han a ti. Si tú tienes un carro nuevo, guial, te se la han a ti. De más bien es que tú viste, guial, te se la han a ti. Siempre te se la han a ti, se parecen hasta a ti, guial. Si tú quieres, ven conmigo y yo te llevo a mi cuarto. Y yo, si quieres, ven conmigo y yo te llevo a mi cuarto. Si quieres, ven conmigo y yo te llevo a mi cuarto.